Pues mira, ahorita el departamento lo recibimos prácticamente bien, con algunos pendientes nada más por ahí en el área de avalúos, pero ya por ahí ya estamos tomando el tema. Ahorita las indicaciones que tenemos del actual presidente, de nuestro amigo el señor Rodolfo Loredo Hernández, es que se le dé la atención a todo el usuario y que tratemos de sacar todos los trámites de deslinde y avalúo, lo más rápido posible. Esa es la atención que ahorita se le está dando al usuario. Incluso, como tú me puedes ver, ya viste, ahorita estábamos apoyando en el área de aquí, del cajero de las actas de nacimiento. Pues es parte de verdad, es parte del trabajo, hay que darle el servicio al ciudadano y que se vaya contento. Eso es lo que estamos considerando ahorita. Y ahorita lo que queremos en realidad es trabajar para ser más eficaces, tratar de dar el mejor servicio aquí en Catastro y que la gente se vaya contenta y no esté dando tantas vueltas. Son los, el GPS para poder ir a medir y trazar los predios, pero sí estamos pendientes en hacer ese pago para poder optimizar el funcionamiento de las tecnologías de dentro del departamento. Incluso por ahí, más adelante, vamos a ver si podemos adquirir aparatos de cómputo para poder ser más eficientes en ese sentido.